El futbolista Edison Flores no habría estado ajeno a algunos vínculos comerciales con sus cuñados Roberto e Iván Ciucho Neira, investigados por el delito de lavado de activos. Este documento de registros públicos que pudimos obtener da cuenta de un terreno de más de 21 mil metros cuadrados, ubicado en Lurín, justo frente a la Panamericana Sur. En este documento se menciona a Edison Flores. Se trata de una ficha registral en la que se puede advertir que el premio fue comprado en el año 2020 por 918 mil 400 dólares y fue dividido de la siguiente forma. Ana Ciucho y Edison Flores, 25% de las acciones. Tao Tao Xiao, nombre chino de Roberto Ciucho, con un 50% de la totalidad. Francisco Iván Ciucho y su esposa Melisa Penoy, en el 12.5% de las acciones. Y la inmobiliaria Nazca, de propiedad de este último, con un 12.5% de las acciones. Según este documento de registros públicos, el futbolista Edison Flores, su esposa Ana Ciucho, y sus hermanos Iván y Roberto, son dueños de este terreno de más de 21 mil metros cuadrados, en el cual, además de un cementerio de automóviles, funciona un crematorio. En la puerta, un letrero muy claro. Orden de disparar. Se trataría de este predio ubicado al borde de la Panamericana Sur, en el cual, en una parte funciona un crematorio y cementerio llamado Pacific Services Corporation SAC, en el cual, la única trabajadora a cargo, afirmó no conocer a ninguno de los Ciucho Neira. Llama la atención, este amenazante letrero, que da la bienvenida. Propiedad privada, orden de disparar. Este es uno de los ingresos al terreno registrado de Edison Flores, su esposa y sus hermanos, Iván y Roberto Ciucho. Como podemos leer en ese cartel, la advertencia es clara. Propiedad privada, orden de disparar. Este otro documento al que tuvimos acceso, da cuenta que solo unos meses después de la adquisición, el predio fue hipotecado a Flora Rosa Salazar Luján, hasta por la suma de un millón novecientos mil dólares, es decir, más del doble de su valor de adquisición, según el documento, con el objetivo de garantizar las obligaciones de los aludidos con Salazar Luján. Edison Flores está vinculado a esto de alguna forma. Bueno, está, a ver, hay dos investigaciones. La investigación en la que yo patrocino, que es ante el doctor Chinchay, Fiscalía Suprema, y hay otra investigación que se ha abierto ayer, la Fiscalía de los Lavados Activos, contra Hurtado, y los que están vinculados a los Ciucho, y en donde Flores va a ser testigo. Hace solo unas horas, la segunda Fiscalía Especialista...